Hoy en mi ventana Nos vinimos a la van pero bien nada más ni nada menos de Papá al Rescate y estamos con Benjamín Biguña, uno de sus protagonistas ¿Cómo estás? Bienvenido a Mendoza, el de todo Gracias, feliz de volver a Mendoza donde filmamos esta película, Papá al Rescate Es una película que se filmó en marzo, abril del año pasado es una coproducción chilena argentina Dormiste una noche con ella y quedó embarazada ¡Ay, qué buena puntería! De no presentarse en un plazo de 72 horas la custodia de Lulu quedará en manos del Estado Argentino para su posterior adopción Es una historia coral de un grupo de amigos que habla también sobre la amistad sobre la relación homoparental y es una película que tienen que venir a verla tienen que disfrutarla en familia es una película familiar pero que invita también a reflexionar algunos temas que son adultos y que está bueno también mirarlo en el espejo y debatir ¿Para vos está bien que una niña crezca con dos padres y sin madres? Pero Claudia Va a pasar algo bueno No crees falsas expectativas Nicolás es el padre de una niña en donde se le avisa prácticamente con urgencia que tiene que rescatarla del proceso de adopción Él se entera que es padre y comienza una aventura con sus amigos que bueno, ahí hay comedia, hay amor hay aventura, hay risa pero hay reflexión también Si hipotéticamente que éramos nosotros cuatro en el planeta yo hubiera que presentar la especie yo elegiría a Nico ¿Y tú, Fernando? A Nico ¿Está ocupado ya la ligera?